Los jóvenes y su actividad van ganando espacios en todos los ámbitos de la vida profesional. Es el caso de Portal Universo, un espacio web creado para la comunicación de los jóvenes y hoy lo vamos a presentar de la mano de uno de sus integrantes de Esteban View. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás, Ana? Gracias por la invitación. Contanos de qué se trata este espacio, Portal Universo, cómo surge la iniciativa. Bueno, Portal Universo nació hace aproximadamente un año, en septiembre del año pasado y la idea o la finalidad, lo que pretendíamos con el portal era encontrar o brindar un espacio a los estudiantes de la universidad donde contar sus propias historias, es decir, historias que vayan más allá del ámbito académico, de solamente el estudio, poder abordar por ahí historias de vida que interpelen los sentimientos, los sentidos de las personas y también que los jóvenes, los estudiantes de la universidad encontraran un lugar donde decir, bueno, me siento reflejado con el funcionamiento y con lo que representa, los valores que representa este portal y quiero contar mi historia, ¿no? Porque, no sé, hay historias que muchas veces nos traspasan a nosotros que sentimos que por ahí vale la pena contarlas porque le puede dejar una enseñanza o algo, un aprendizaje a alguien más. Y la idea era esa, empezar con un portal donde se pudieran difundir historias que pasan más allá de la universidad. Por ejemplo, recién veía que se hizo la despedida de los estudiantes de intercambio. Nosotros entrevistamos un montón de esos chicos, de estudiantes de intercambio, porque son chicos que atraviesan procesos que, por ejemplo, yo no he atravesado un intercambio. Conocen nuestra universidad de otro punto de vista, ¿no? Claro, exactamente. Llegás de un país a otra nación extranjera distinta, con culturas y valores diferentes y atrás de todo eso hay una historia, hay una familia lejos, hay un chico haciendo esfuerzos inconmensurables por quedarse y aguantar y apostar a su futuro. Bueno, todas esas son historias que pasan en nuestra universidad y que por ahí nosotros queríamos darle más visibilidad o mayor profundización desde el periodismo narrativo. Claro. Y es un espacio de representación para los estudiantes, pero a su vez de interacción entre la misma, digamos, la misma etapa de la vida. ¿Por qué las redes sociales han ayudado mucho a que se intercambien comentarios a partir de las historias que se publican? Sí, sin lugar a dudas. La principal fuente de difusión para nosotros son las redes sociales. Eso también nos obliga a estar en permanente capacitación de, bueno, cómo darle un buen manejo a las redes sociales, cómo interactuar con los chicos. Sin lugar a dudas, para nosotros las redes sociales son fundamentales porque aparte es nuestra fuente también de viralización. Es decir, la gente comparte aquello en lo que se ve representado, reflejado a través de sus muros de Facebook, de su Instagram, de su Twitter. Entonces nosotros también tratamos de estar en permanente capacitación y de darle un buen uso para que pueda llegar a la mayor cantidad de público posible. Claro. Y esta iniciativa en parte surgió también por estudiantes de comunicación que tienen cierto gusto por el periodismo, pero luego se hizo extensivo a cualquier estudiante de la universidad y también hicieron vínculos fuera de la universidad. Así es. El grupo fundador, si se quiere, éramos sobre todo estudiantes de comunicación. Había compañeros de la carrera de Historia y una compañera de la carrera de Ciencias Políticas que nos acompañaron en el proceso de gestación, si se quiere, pero fundamentalmente somos un grupo de comunicadores o comunicadores en formación que apostamos a Universo también como una herramienta de laburo a futuro, ¿no? No es solamente, no se acaba en un hobby. Para nosotros lo tomamos bastante en serio. Y bueno, es por eso también que decidimos presentarnos en el presupuesto participativo, porque creemos que nos brinda herramientas y posibilidades que de otra manera no tendríamos un acceso tan fácil, por lo menos en este proceso. Contanos un poco más de ese proyecto. Bueno, este año se abrió en el presupuesto participativo la categoría joven, donde pueden votar chicos de 13 a 21 años domiciliados en Río Cuarto y donde se presentaban proyectos también de personas con un límite de edad de hasta 24 años, donde se buscaba fomentar justamente la participación de los jóvenes, ¿no? Por ahí el año pasado el presupuesto participativo solo había estado dividido en sectores de la ciudad y como que los jóvenes habían quedado un poco relegados. Bueno, obviamente también el presupuesto participativo es una herramienta novedosa para el municipio. Van aprendiendo sobre la marcha, con todos nosotros colaborando y aportando. Este año decidieron abrir la categoría presupuesto participativo joven y nosotros dijimos, bueno, es una buena posibilidad para presentarnos. Por ejemplo, a nosotros se nos unió en un proyecto junto a un grupo de estudiantes de Santa Eufrasia que querían hacer un programa de televisión semanal. Los evaluadores de los proyectos dijeron van por el lado del periodismo para los jóvenes, entonces sería bueno integrar estos proyectos. Nosotros ya estamos integrados, estamos trabajando en conjunto con los chicos del colegio. Y bueno, nada, todavía hoy y mañana son los últimos dos días de votación del presupuesto en los dispensarios más cercanos que tenga el domicilio. Nada, queda esperar, digamos, el resultado final. O sea, la propuesta sería la búsqueda de financiamiento para dos medios de comunicación nuevos en la ciudad, uno por parte de un portal web y otro un programa de televisión. Claro, exactamente. La idea es esa, poder financiarnos a través del presupuesto participativo o por lo menos poder generar o tener acceso a ciertas herramientas tecnológicas que por ahí es lo que a uno más se le dificulta. Por ejemplo, cámaras de filmación, fotográficas, trípodes, grabadores, un montón de cosas que son como elementales para iniciar un proyecto de este tipo y que la municipalidad obviamente brinda la posibilidad a aquellos que se quieran presentar. Obviamente también se han presentado otros proyectos bastante interesantes. ¿Y qué le dirías a los vecinos que te tienen que votar para este proyecto? Bueno, lo que le diríamos es que estamos buscando hacer periodismo por y para los jóvenes. De hecho, ese es el eslogan que le dijimos para la boleta, es periodismo por y para los jóvenes. Estamos intentando dos cosas, básicamente. Primero, poder vivir de lo que nos gusta, poder generar una herramienta que aporte contenido a la sociedad, que no sea solamente un hobby de escritura, sino que también aporte un contenido a la sociedad, pero que esté vinculado a lo que nosotros decidimos que sea nuestro futuro, que es la comunicación. Y también, por otra parte, pero no menos importante, son nuestros dos objetivos de cabecera, es hacerle frente por ahí a ese discurso estigmatizante que hay sobre el joven en los medios en general, en las noticias en general. Muchas veces, la mayoría de las veces, los jóvenes en las noticias aparecemos por consumo de alcohol, consumo de drogas, revueltas, marchas que por ahí no terminan del todo bien. Bueno, nosotros venimos a mostrar que los jóvenes también hacemos un montón de cosas, estamos involucrados en un montón de proyectos y nos comprometemos con una idea de futuro. Básicamente, esa es la propuesta de Universo. Reivindicar los buenos valores por parte de la juventud, ¿no? Porque esa actividad siempre es muy bien valorada también. Exactamente. Y por otro lado, ¿qué respuesta obtienen por parte de los colegas de los medios tradicionales de la ciudad de Río Cuarto que ya tienen cierto reconocimiento y ustedes que están ingresando en este nuevo ámbito? No, la verdad, nos han tratado bastante bien. Cada vez que les hemos solicitado, mirá, necesitamos difundir esta actividad, mirá, necesitamos que nos cubras este evento, necesitamos que nos dé una mano con esto porque no tenemos toda la experiencia necesaria. Bueno, los colegas se han comportado porque, aparte, se han encontrado con notas de Universo. Muchas veces llegábamos y nos decían, sí, mirá, yo leí tal nota, yo leí aquella nota. Es decir, ya te tenían también referenciado por cierto trabajo que les gustó a la mayoría, me imagino, o por lo menos ellos nos dijeron. Entonces, por ahí, yo creo que esa visibilización previa que tuvimos también nos ayudó a que los colegas nos dijeran acá estamos, para lo que necesiten, vamos a estar y les vamos a dar una mano en lo que podamos. Bueno, a defender la voz de los jóvenes y a tener muchos éxitos entonces en este programa Presupuesto Participativo, a conseguir votos para cumplir este sueño. Así es. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Iván. De esta manera entonces pasaba Esteban Viu, representante de Portal Universo por Universidad de Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!